Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Blog Magic anunció una nueva cámara que, según dice, es parte de un nuevo flujo de trabajo específico de Vision Pro que involucra su software DaVinci Resolve. Llamada URSA Cine Immersive, esta cámara fue construida sobre su plataforma URSA Cine, que permite a los directores de fotografía grabar videos de 90 fotogramas por segundo en video 3D estereoscópico para Vision Pro. Eso y las actualizaciones del software de edición de video DaVinci Resolve permitirán a los cineastas monitorear las imágenes directamente en los auriculares de Apple, exportar archivos de video nativos Vision Pro y más. Blog Magic no reveló cuánto costará la cámara, pero no será barata. Aún así, el dispositivo podría impulsar que cineastas creen más contenido para los auriculares de Apple, que hasta ahora han tenido muy poco que promocionar. Black Magic Design es una compañía australiana que se ha convertido en uno de los referentes dentro de la industria de la producción de video y cine por sus increíbles productos. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. También te invito a dejar tu opinión en los comentarios y un gran me gusta en el video. Eso nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este. Contenido que por cierto también encuentras en Spotify como Hormiga Tech. Yo soy Adolfo Pestana, esto es Hormiga Tech, 15 años de actualidad informativa para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!